¡Adiós! 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 ¡Nuevo! ¡Nos invitamos para que se vengan a bailar a la misma banda! ¡Todos ustedes dan un saludo para la raza bonita que viene a visitarnos desde lejecito! ¡A la raza del índio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Parseles! ¡Inventa! ¡La fortaleza! ¡Adiós! 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 Bienvenidos, bienvenidos, continuamos con bonita música, esto para todas las marías.